No sé, que hasta la vida llena, por ver, y soy el que no quiera, la mujer de su amor, no juegue con mis penas, ni con mis sentimientos. Eres mi hielo que me tiene extasiado, por ir que negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentir bien, que me domina, me incita a nada amor, de tu dulce alma, que me domina, eres tú la ideal, somos tal para que esa sol se alejará, no te necesito como pétalas, o rosa como oro, en tu risa bebe, es como un cantor, dirán que ya eres mía, todo, te lo viera contento.